Bueno, míster, pues esto no sé si es dos puntos perdidos o uno ganado. ¿Cómo lo analizamos? Hombre, yo creo que los que habéis visto el partido están claros que son dos puntos perdidos. Creo que la figura del partido puede ser su portero, creo que ha hecho muy buenas paradas. Y bueno, creo que la primera parte, pues mi sensación es que yo personalmente he ajustado mal y he hipotecado al equipo. Yo lo he hecho mal, o sea, hay veces que los entrenadores no lo hacemos bien y hago el mea culpa. Es mío porque no ha ajustado bien en el partido y la segunda parte luego se ha ajustado bien, pero no para nada en mérito mío, en mérito de los jugadores que ya les habéis visto cómo juegan y ellos han conseguido el patar el partido, así que les tengo que dar las gracias a mis jugadores porque hoy me han hecho mejor entrenador ellos. Decías tú que el MVP podría ser el portero de la Darbe. Hay un tal Iván Moreno que se ha cascado un partidazo espectacular también, ¿no? Sí, sí, hubiese sido el mejor del partido si hubiese metido otro, ¿sabes? Pero no, Iván Moreno ya sabéis que es lo que hemos hablado siempre, es un jugador de otra categoría, es una suerte que le tengamos y él tiene que seguir trabajando así como lo está haciendo porque ya no es solo lo ofensivo sino también lo defensivo como ha trabajado y está muy centrado, muy bien, es el año que mejor le veo a nivel mental y si él tiene regularidad durante el año pues seguro que está arriba en la tabla de goleadores y seguro que si él está bien nosotros vamos a estar arriba. Hablaba de esos ajustes o desajustes, mejor dicho, en la primera parte, ¿qué es lo que no has hecho bien o dónde te ha pillado ahí un poco la... Bueno, pues que creo que les he generado desconcierto un poco a Gallar ayer y especialmente y a Darío un poco en los ajustes y Cruz tampoco estaba cómodo y creo que eso nos ha hecho débiles atrás. No es que falte la intensidad sino que no estábamos bien ajustados y nos ha hecho daño. Supongo que lo sabías ya y lo tendrías más que preparado pero el balón parado, los centros al área, todas esas segundas jugadas, es que había un momento que remataban todo. Sí, ha habido un momento en los córner porque ellos lo sacaban a pierna hacia afuera, sacaban mucho el córner hacia afuera y nuestra línea defensiva estaba un poco metida dentro y teníamos que sacar esa línea para afuera y luego lo habéis visto en la segunda parte ya no ha habido esa sensación de sufrimiento. Pero bueno, que es lo que digo, el mérito es de los jugadores que tenemos, que son muy buenos y que han sacado el partido adelante contra un equipo que no hay que olvidar, que viene de ganar al Sanse, viene de ganar la Copa Comunidad de aquí de Madrid, viene de ganar al Badajoz el otro día allí, o sea, venía en un mood muy grande y se pone 2-0. Y el equipo este, el Guadalajara, pues demuestra que puede hacer todo, que es capaz de todo, porque se pone 2-0 en un entorno que ellos están positivos, que están con un mood, con un estado de ánimo muy grande y el Guadalajara sigue igual, está tranquilo, veis a los futbolistas que no pierden los nervios, sigue jugando a lo mismo y eso es lo que me enorgullece, que veo a futbolistas muy profesionales, muy centrados y que así podemos conseguir grandes cosas. Es una pena que no hayamos tenido el premio en los tres puntos, pero sí hemos tenido el premio de ver que hemos sido superiores al rival y que hemos sido mejores. La segunda parte entiendo que es sobre la que tiene que crecer este equipo y sobre lo que a ti te gusta. Sí, 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 pero es lo que he dicho, ellos lo han hecho bien y yo en este caso la primera parte lo he hecho mal y creo que les he hipotecado, pero ellos lo han hecho bien, tanto en la primera como en la segunda. ¿Esa última de Iván Moreno la veías dentro o qué? Bueno, pues es fútbol, le he visto más dentro la de Morci, que hemos cantado gol, que ha sido un remate de los que él mete, pero bueno, muy contentos con todo, con Morci, con Ancla, con Fran Santano, con todos. Estoy la verdad que muy contento con el equipo, cómo vienen trabajando, cómo están a muerte con la idea y yo solo les puedo agradecer a los jugadores y sobre todo la tranquilidad que han tenido hoy con el 2-0, pero si pasas al vestuario y en el 2-0 estaba la gente tranquila y eso te da la sensación de que puedes remontar un partido cuando entras a un vestuario y los ves así tan centrados. El Lepo ha sido el primer partido de Liga, ¿había quizás un poco de nervios? ¿Quizás puedes acostar sus primeras minutos? Bueno, no, yo creo que ha costado un poco, otra vez vuelvo a repetir lo mismo, no me quiero repetir, pero un poco porque creo que ha ajustado mal y creo que es por eso, sinceramente, no porque los jugadores lo hayan hecho mal. El año pasado la situación fue un poco similar, quizás en Coria, cuando empieza el partido, un 2-0 en contra muy rápido, quizás viejos fantasmas del pasado. Claro, esa es la diferencia, que tú vas a Coria, te meten 2-0 y pierdes 2-0, hoy vienes aquí, te meten 2-0, empezamos igual que en Coria, pero el equipo no es el mismo que el de Coria y hoy merece ganar, está 2-2 y es superior al rival y acaba metiéndolos allí, o sea que esa es la diferencia grande que hay de ese equipo del año pasado a de este equipo. ¿Valorabas la estabilidad mental? Porque qué importante es no caer en esas pérdidas de tiempo, en esas provocaciones, en ninguna segunda amarilla. Sí, bueno, sobre todo los árbitros, que se lo he dicho a Abraham, al árbitro, que tienen que proteger más el fútbol, porque no pueden añadir solo 6 minutos, tienen que meter 12-15 minutos, pero tranquilamente no hay ningún problema y tienen que añadir porque son ellos, para mí los árbitros ahora mismo son muy dueños del fútbol, tienen que ser conscientes de ello y tú tienes que beneficiar el espectáculo y no puedes beneficiar al equipo que está perdiendo tiempo. Por eso creo que los descuentos tienen que ser como en primera división, como se están haciendo. El mejor reflejo es la Premier League, que cuando tocan un balón le sacan amarilla para perder tiempo, creo que es el mejor reflejo para favorecer el espectáculo y el mejor reflejo es que metan descuentos muy grandes para que penalicen esas cosas. De 5 cambios disponibles en los 8-2, ¿puedes explicar un poco? Bueno, porque creía que estábamos muy bien en campo, cuando he visto a Fran en la primera parte que le costaba un poquito más, pues hemos sacado a Nancla, que sabía que les iba a generar mucha distorsión por cómo se mueve, cómo se asocian, cómo esos cambios de posición con Rive y Nancla, que interpreta muy bien todas esas posiciones. De hecho, era una de las cosas que me dolía hoy dejar a Nancla en el banquillo, pero bueno, al final priorizamos el equipo siempre y sacar lo que pensamos que es mejor. Y luego el otro, porque veíamos que Chequy había perdido un poco de fluidez, además tenía amarilla y Vandelolmo es un jugadorazo y nos daba prácticamente las mismas prestaciones que nos da Chequy. Y un poco la gente que al principio ha estado un poco dubitativa con el 2-0, recordar que esto es una carrera de fondo y que no es un sprint. Sí, pero bueno, nuestros aficionados ya lo conocemos, nos animan siempre, están a muerte, mira cómo han acabado, yo estoy encantado con la afición, cómo ha seguido animando con el 2-0, cómo ha estado con nosotros todo el partido y ellos nos han ayudado. Seguramente que si ellos no hubiesen estado hoy aquí, nos hubiese costado más. No digo que no lo podamos hacer, no me voy a inventar cosas, pero seguro que nos hubiese costado más. Y cómo sentir que estás en casa, como ellos dicen, que esto parece el escartín. Así que muy agradecido y seguiré enchufándoles con este tipo de partidos, pero darles los tres puntos, no uno. Y ahora la semana que viene visitar un campo completamente opuesto a este, un campo grande, Badajoz, contra un equipo histórico. Sí, la verdad que encantados de ir a Badajoz, hacer nuestro fútbol, imponer nuestro estilo y la verdad que con muchas ganas de ir a Badajoz ya.